¡Métale! ¡Salió! ¡Salió de ahí! ¡Está listo! ¡El negro no está cortando vueltas por acá! ¡Echa el trazado! ¡Era! 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 ¡Echale! ¡Echale! ¡Métete! ¡Métete negro! ¡Y el negro ya se metió! ¡A huevo! ¡Mira! ¡Quítate! ¡A la madre! ¡Mira! ¡Fara! ¡Chulada de perros! ¡Me caen de madre! ¡El negro y el pinche Tarzán! ¡El negro y el pinche Tarzán! ¡Marcos! 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 ¡Son dos! ¡Son tusas! ¡El Tarzán está bien metido de este lado! ¡A ver si no sale de este lado Marcos! ¡Que se mandara! ¡Que se puede que nadie sea por la plaza! ¡Que se puede que nadie sea por la plaza! ¡Que se puede que nadie sea por la plaza! ¡Pinches perros! ¡Se manda que esas son las dosas! ¡Busca! 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 ¡Busca el negro! ¡Busca Tarzán! ¡Busca Tarzán! no se alcanza